gente uy qué lío esto lo tenía que arrancar todavía o mejor dicho sí por la hora hola pero estoy tratando de configurar la cámara no configurar acá acomodarla con el trípode porque tengo un lío no me está dejando inclinarlo más esto bueno ya saben que mis directos siempre son así me gustaría que se vea a ver a ver a ver vamos a intentar bajar lo he hecho estoy con el trípode que me trajo de mí ahí va mejor no va a tener que ser un poquito más abajo bueno no sé no sé vamos a intentar bajar lo más a ver a ver a ver a ver a ver a le puedo grabar la espada nunca lo había usado ahí está quien anda ahí? Helen! hey! José! cómo andan? tengo un calor estoy todo trastinado díganme si se me corta la cabeza acá y ahí bueno supongo que ya sabrán de qué viene el directo como andan? hay un olor gente así que mmmm no sé si van a estar bien las muestras no estaría viendo que haya comenzado el directo pero bueno a ver no importa vamos a bajar la musiquita tengo un cachito gente que no me acordaba que esto cuando le mandabas entrar en directo no había una segunda etapa para apretar ya arrancó ahora no lo leo voy a entrar acá ahí está el directo así lo leo porque si no tengo que silenciarlo ahora sí ahora lo puedo leer bueno bueno mandale saludos a tu amiga Helen bueno gente el tema es así tengo todas estas no sé si se ve se está viendo si todas estas muestras tengo acá alcohol tengo mi mate tengo que empezar mi mate me da un asco tomar mate acá con estas cosas pero bueno estas son muestras que tienen entre 4 y 2 meses están en la heladera están con alcohol el tema es que como no tengo recipientes tan grandes y me había quedado sin frascos incluso medianos tengo que comprar un tupper hermético de esos de plástico para meter todo esto que quede bien hermético y guardado en la heladera para que no le exhibe no largue líquidos fluidos y no haya olor a momia en mi heladera y creo que pasó demasiado tiempo ah no olvidé los guantes espero que esperemos ya estoy ya estoy bueno y las bolsas empezaron a chorrear cuando las saque de la heladera gente un olor hola Luzmila bienvenida bienvenida al naturalista soy un viejo roco que le gusta la naturaleza y tiene una colección natural y ahora va a sacar cosas muy asquerosas para descubrir si se estropearon o no si vieron el vídeo de mi viaje a la patagonia el primer vídeo yo encontré un jote un sopilote bueno un sopilote cabeza colorada ese todavía no está para sacar de la heladera pero quiero ver cómo va porque hay olorcitos que no me gustan y después un tiburón ángel scuatina guggenheim es una especie que estaba en categoría Endanger no es la más amenazada la que está crítica es scuatina argentina pero bueno esta se la compré un pescador porque ya la había matado pez disuiciado maldito youtube y la inyecté toda en alcohol esta ya tiene 4 meses ya podría sacarla de la heladera el tema es que quiero ver cómo está nunca volví a abrir estas cosas y después hay otras muestras casi todos peces que también quiero ver cómo están así que vamos a ver a ver qué va pasando con esto yo voy a empezar el mate veo que algunos entran se van pero bueno mientras charlemos un poco la excusa también gracias por los likes saben que me vienen bárbaro para volver a retomar el favor del algoritmo y como habrán visto me empezó a esponsorear de alguna manera la biblioteca del naturalista es una editorial de Argentina que saca libros de excelente calidad de divulgación sobre todo guías para identificar especies me enviaron de regalo serpientes argentinas en una suerte de canje que estuvieron muy piolas porque saben que yo colecciono material y saben que el canal mío no es tan grande me la enviaron igual la estoy por recibir seguramente el lunes o el martes y nada les paso yo un poco el chivo para que la gente lo conozca hay un código de descuento para esa edición no estoy seguro si funciona para la edición en inglés del libro porque está traducido también pero para el que está en español seguro y probablemente ustedes prefieran la guía en español es lo mismo nada más que en otro idioma tienen un código el natu si ponen el natu en la página de ellos que la van a encontrar en la descripción de los videos de la patagonia en este no está pero después la voy a agregar y en los comentarios y tienen un descuento no me acuerdo no me acuerdo de cuánto si del 10 del 15 o incluso el 20 no me acuerdo pero tienen un descuento para comprar la guía y probablemente van a mejorar el código mío para que aplique a todo el catálogo de la editorial de ellos ellos venden libros además de otras editoriales en ese caso no va a servir de todas formas el código pero quizás probablemente me lo upgradeen upgradeen para que puedan comprar cualquier libro de catálogo de ellos cuando tengan la guía de serpientes vamos a hacer en un directo un poquito les voy a mostrar como es es muy linda vamos a empezar abriendo el tiburón gente ya estoy viendo el líquido rojo famoso líquido rojo no me está gustando no sé si se llega a ver ahí si se llega a ver buenísimo parece un poco antigénico tener mi mate acá pero bueno es lo que hay vamos a intentar cambiar las bolsas esto está muy exudado acuérdense que las bolsas plásticas gente no son herméticas totalmente tienen microporosidades no es como un tupper que son es una capa mucho más gruesa y no hay micro perforaciones que lleguen a pasar un milímetro o dos milímetros pero esto que tiene micrómetros de grosor tiene micro perforaciones entonces las bolsas exudan si ustedes guardan algo así esto para que ahora van a ver está dentro de por lo menos cinco bolsas y el jote creo que no exudó no le exhibió pero por el tiempo porque en realidad está como dentro de diez bolsas pero tanto temprano termina saliendo los líquidos los jugos a ver jose que dice aquí en españa tenemos nuestro propio angelote nativo si lo sé lo sé escuatina escuatina es el de ustedes del mediterráneo también muy amenazado y por suerte funciones como fundaciones como Ocean Geographic luchan para conservarlo si si está muy comprometido ese de hecho yo los libros que quiero igual también tienen es muy loco porque también hay por ejemplo una corvina negra de ustedes que es Pogonias Pogonias corvina que es la corvina negra de ustedes de allá y nosotros tenemos acá a una que se creía que era la misma especie y en realidad terminó siendo Pogonias cromis ah no perdón porque me parece que Pogonias corvina no cruza el atlántico creo que está en mi norte no está bien están las costas del hemisferio norte pero bueno compartimos algunos animales algunos géneros yo los libros que quiero encontrar son el de All Birds of the World y el de All Mammals of the World pero solo los encontré en inglés no en español bueno pero es una buena excusa José para aprender inglés yo aprendí jugando videojuegos juegos RPG y no existían traducidos solamente en inglés algunos en japonés y me compré un bilingüe de la luz no tendría que estar haciendo el chivo porque le hago el chivo pero bueno hicieron juegos es una buena excusa para aprender porque yo siempre digo que el idioma se aprende mejor cuando se aprende a través de algo que te apasiona no yendo a aprender porque sigue el idioma al menos en mi caso no funcionó así el de mucha gente que conozco tampoco gente estos nudos están muy apretados y aun así miren como ven el brillo eso es líquido gente saludos pasé a saludar Pacheco Pérez Pacheco no te vas a quedar un ratito vamos a sacar un tiburón que está en peligro categoría Endanger tiburón angelote que si no vieron el video del viaje a San Clemente del Tuyú lo traje de allá y lo inyectamos al final de uno de los videos igual creo que no sale de la inyección de alcohol sale solamente mostrar el cuerpo del animal viste ya tiene 4 meses ya podría permanecer fuera de la heladera el tema es que necesito un recipiente completamente hermético porque las bolsas terminan lixiviando a través de la microporosidad es un problema segunda bolsa vamos por la tercera mira los nudos están cada vez más flojos en las de abajo así que va a ser más fácil ya empieza a salir un jugo bastante feo que feo esto menos mal que por ser fumador no tengo el olfato tan bien por que no se desata ahí está que hace Cristian querido dejen like gente veo que faltan likes hay 5 personas y 3 likes no se olviden me reayudan gente si después se van enojados conmigo o no les gustó el video lo sacan pero para no olvidarse pónganlo ahora cuarta bolsa o tercera ya me olvidé que asco me tendrías que haber esperado a mi jaja es verdad Cristian gente ese que me consiguió la cabeza mi amigo Cristian la cabeza del lobo marino que estaba hiper putrefacto y el ay llegué 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 al tiburón gente oh que asco que asco que asco que es esto le salieron hongos ay no gente me estaba faltando alcohol esto ahora van a ver ah me tendes que haberme en el micro estás en el micro estás en el micro ahora volviendo a ver como esta esto gente 4 meses tiene esta escuatina se conservo si miren que asco que lindo gente se conservo re bien estoy oliendo a momia tiburonesca pero ay que asco hay como una grasa le voy a tener que sacar le voy a tener que limpiar esa grasa ahora voy a mover la cámara para que puedan ver como lavo un poquito en la pileta a la escuatina no es lo más recomendable lavar con agua pero como voy a ponerla en otra bolsa con alcohol fresco no pasa nada el tema es secarla bien vamos a pasarla a la pileta ahora van a ver ustedes que lindo esta re bien conservada gente espero que no se caiga el trípode a ver esperen agua caliente agua caliente a ver a ver a ver a ver como hago esto gente no tenia pensado hacer esto lo estoy improvisando ahi se ve perfecto yo quiero leerlos asi que voy a girar la compu dice jose bueno por lo menos parece que se conservo hubiera sido una pena perder un ejemplar de una especie tan exclusiva y unica si gente es que ademas ahi veo que a Helen le gusto ademas cada vez van a ver menos y en algun momento van a poner una prohibicion a la pesca organismos como los peces y los anfibios y todo eso no tienen proteccion legal salvo excepciones cuando son convertidos en monumento natural de la provincia pero se ve ahi gente si ah los estoy tapando eh pero bueno la realidad es que fíjense que hay una fiesta de la corvina negra y la corvina negra esta vulnerable pasando ya de categoría casi hay lugares donde ya no se ve y si pescas una chiquitita en un concurso de corvina le ganas a que pescó la corvina rubia mas grande porque ya ni siquiera sale de caña pocos lugares las emboscan y todavía salen de caña entonces si todavía hay un festival que celebra matarlas pete y suiciarlas carajo eh imagínense miren las branquias ¿las ven? se conservó perfecto gente estoy muy feliz no la veo hace meses y acá hay una grasa en la aleta ¿la ven? ¿ven esa cosa blanca? miren ¡ah! son todas proteínas desnaturalizadas y grasa del animal vamos a limpiar todo esto porque así no me contamina el alcohol el día que la pase definitivo a su coso ah otra cosa gente si algo tienen ganas de donar si no les interesa donar para ayudarme o comisionarme para hacerles algún dibujo para poder pagar el viaje a mi amiga yo estoy teniendo problemas para comprar un tupper es un tupper de plástico no vale más de 20.000 30.000 pesos argentinos si quieren donar para que este hermoso animal tenga un lugar definitivo hasta que le pueda algún día hacer la urna de vidrio eh tienen mi paypal mi mercado pago ahí en los links que bonita ahí lo voy a leer un poquito lo de prohibir la pesca en general lo veo difícil sobre todo teniendo en cuenta los pueblos al lado del mar que viven de la pesca como pasa en las islas la verdad claro pero si vos le pones gente que controle los muelles con horarios para llegar al muelle para que la gente que controla esté ahí cumpliendo su horario y multas a los que pescan las especies en peligro se terminó el problema no es no pescar es no pescar estas especies por ejemplo para pescar este animal saben lo que hacen se imponen redes que tienen un nombre que no me acuerdo que la dejan toda la noche como en forma de media luna y la misma marea empuja a los peces hacia la red y quedan enredados ahí pero el problema es que se enredan los angelotes estos se enredan tingüinos se enredan lobos marinos se enredan franciscanas entonces es un método de pesca que creo que incluso es ilegal pero nadie dice nada nadie cuestiona eso me preocupa más el jote gente vamos a ver cómo quedó el jote después el jote si se acuerdan fue hace menos tiempo fue en el viaje ahora hace un mes un mes no dos meses no un mes tiene el jote me preocupan unas manchas que estoy viendo acá no sé si son hongos o qué hay unas manchas blancas esto más vale que lo desinfecte bien todo después porque va a quedar un olor gente a grasa del pescado está buenísimo se conservó gente re bien bueno miren un hermoso ejemplar creo que este tengo hasta el sexo no me lo acuerdo ahora es macho me parece es por esto es un órgano reproductor o un órgano sensible no me acuerdo o las dos cosas pero bueno saben que no soy un profesional algún día lo seré estoy estudiando muy lentamente casi nada pero voy despacito avanzando así que muchas cosas no me las acuerdo no las sé porque no me especialicé en nada en realidad pero bueno muy buena conservación gente lo vamos a pasar allá y voy a buscar una bolsa para volver a ponerla que hermoso ejemplar que hermoso ejemplar hay un olor hay un olor acá gente a es raro porque no es a podrido es como a momia hay olor a momia hay olor a momia había buscado una bolsa que hermoso ejemplar que hermoso que hermoso no like, pensé que si lo pescaban era de forma accidental, la verdad es que no porque es el pez más caro que venden en ese sector, en esta época que lo conseguí, si sacan esto es como un premio extra, no es común que salga, no sale siempre, pero cuando sale se come y se vende caro gente, se vende caro, yo lo pagué 5 mil pesos, saben que detesto gastar dinero fomentando esto, pero lo iba a pagar otro de otra manera, así que dije bueno, que valga la pena, hablé con la persona, no creo que siga el canal, si lo está siguiendo porque yo le conté cual era el canal, le mando un saludo grande, gracias por el ejemplar y trata de no pescarlos y si los enganchas vivos, por favor, soltalos, por favor, se están extinguiendo pero bueno, que por lo menos trascienda para una colección natural y el día de mañana pueda servir para algo, aunque sea aportando información de la genética de ese sector vamos a agarrar la bolsa, bolsa nueva vamos a poner la escuadilla, despedite de nuestros naturaleces queridos adentro la escuadilla tiene una serie de micro espinocidades que pueden dañar la bolsa, hay que tener mucho cuidado ahí está vamos a vaciar alcohol nuevo alcohol al 96 mi madre compró y se equivocó, me trajo un alcohol que no era al 70 sirve también, pero no forever así que le vamos a poner igual de ese también al jote o a esto pero más que nada porque porque no tengo otro voy a poner un poquito de este del de 70 esto ya está gente, esto va a durar, yo voy a peti suiciar y esto va a seguir en algún lado va a estar y va a ser clave gente, yo sé que muchos biólogos profesionales, biólogos conservadores, más bien de la postura de nadie toque nada, solo nosotros saben lo que pienso de eso, este directo no es para polemizar, pero bueno, se cagan de risa cuando les digo que en conexión algún día vos podés hacer un aporte, yo nunca dije va a hacer un aporte, aunque en realidad sabemos que sí, porque al menos de manera testimonial para que hayan ejemplares que se puedan distribuir entre museos y universidades va a venir bien ¿cuántos ecuatina google gente creen que hay en alcohol en el mundo? no creo que hayan tantas y seguramente hayan más afuera del país que acá así que, para los leo gente nada, tú tenés que pedirle a alguien que haga eso cuando te peti suicés si, yo voy a tratar de dejar todo acomodar oh, miren lo que les dije no, 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 no con la aleta me rompió la, no, la bolsa vino fallada gente, tienen que tener cuidado con estas cosas no, que desperdicio de alcohol no puedo tener tanta mala suerte eh está bajo fallada la bolsa gente vamos a hacerle un nudo acá ah, no sé si está bajo fallada, a ver creo que esta no bueno qué mala suerte vamos a meter vamos a meter qué bronca pensé que había sido lo que les había contado yo a ustedes no, 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 venía mal la bolsa a ver vamos a tirar una segunda capa de alcohol en esta bolsa lo bueno es que esto ya no va a exhibiar más ya pasó la etapa de secación acuérdense que el alcohol seca en los estemplares así que lo que estuvo haciendo todos estos meses el alcohol con la acuatina fue extraerle la humedad en realidad además de frenar toda descomposición le doy like por qué por qué son tan mal los los que no ponen like le vamos a poner una bolsa más por las dudas yo creo que con tres está bien esperemos que esta no esté fallada esta para que no chorre la vamos a cerrar acá afuera en total ya no hay nada que ver aprovechen que los leo mientras cierro la bolsa dejen un like por favor el que entró te saludo no sé quién sos pero dejate un like así me ayudas con el algoritmo eh un matecito gente porque después de esto voy a enviar el directo de vuelta pero no es una especie amenazada simplemente que no es fácil encontrarlo fresco ahora vamos a ver eso gente por ahora voy a tirar esto está lexiviando fluidos y me da mucho asco miren ahora vengo voy a lavar las manitos y vamos a ver el jote el jote me preocupa porque tiene mucha carne gente además come carroña o sea el problema con el jote es que ya venía con cosas putrefactas adentro eh de hecho estoy sintiendo un olor y no me está gustando nada y estoy sospechando que el jote capaz que no la cuenta tan bien nos vamos a enterar ahora no tengo problema en tirarlo gente no es una especie difícil de conseguir mejor dicho de de ver aunque en mi zona no tanto la mitad es un gol que se va a perder al carronear es muy común que los atropellen el tema es importante para que el compuesto capaz que algo de las otras muestras que tengo acá que ahora vamos a ver también que asco, creo que me voy a hacer correr un poco de agua gente, debería ahora vamos a ver el jote, esperen que quiero, quiero que corra agua acá aquí he hecho cubito, cubito de tiburón saben que mis directos son una bizarriada gente, no me juzguen vamos a ver esto, esto me preocupa, yo espero que esté bien lo que vamos a hacer directamente voy a cortar las bolsas porque son muchas, muchísimas 10 bolsas, un cuchillo bueno mejor, conseguí una tijera se quedaron todos mudos de golpe me sacaron un like encima, alguien que puso el like lo sacó, me hicieron caso, alguien se fue enojado o no le gustó el directo bueno, está bien, la verdad es que 2 likes o 3 likes no hace tanto la diferencia pero me duele que no soy Luisito Comunica yo soy muy impresionable con lo morido yo sigo aquí dice Jose, gracias Josecito impecable entonces que es lo que huele a podrido gente no entiendo miren no me acuerdo si le había puesto nombre en el viaje oh, está dormidito me preocupa lavarlo a este y se imaginarán por qué porque entre las plumas puede quedar más agua que alcohol y esto me puede terminar pudriendo la muestra por lo cual lo único que voy a lavar es la cabeza lo demás, así como está, está bien esto ya tiene 2 meses gente como verán la conservación es excelente por lo cual esta muestra no la voy a tirar veo que llegó mucha gente les pido que me dejen un like por favor me ayuden con el algoritmo lo que están viendo es un hot de cabeza colorada después si quieren pueden volver para atrás y lo que vimos fue una escuatina Guggenheim un pez angelote que está en estado de amenaza pueden retroceder cuando terminemos pero bueno, vamos a lavarle la cabeza a este hermoso hot de cabeza colorada y también la conservación fue un éxito así que estoy muy contento gente volvió Ludmi, volvió Helen Son Goku dice recordando directos de lavado de frasco viste, es el mismo setting pero con distinta temática el baño del garage de mi casa a lo mejor hubo regurgitación del ave y por eso huele así es que piensen que fue atropellado tiene coágulos ahí todo comiendo esto tiene carroña dentro lo lindo es que conservó la dieta ¿entienden? esta muestra no solamente tiene la genética del animal sino que además tiene la dieta que comió ¿se ve bien? bueno gente vamos a ver una urna por ahora así está bien le vamos a cambiar la bolsa eso sí y vamos a tirar todo esto que es un asco voy a lavar la cabeza lo voy a hacer rápido y no voy a girar la cámara porque si la giro es un lío y aparte no van a ver mucho porque lo tengo que tener bien sostenido que no se moja el cuerpo esperen es un cachito y otros organismos no me acuerdo que hay que tengo ahí mientras les voy a ir contando cositas como por ejemplo que acuérdense que quiero empezar a hacer directos dibujando para eso tengo que ver como configuro el que asco tengo que compré como configuro el pad y todo porque lo tengo que hacer desde la notebook ya saben que pueden comisionarme dibujos para ayudarme con mis viajes o por ejemplo apagar un tupper para poner a estos amiguitos adentro que bueno que se conservó bien esto que no estoy contento además nos cruzamos todo hacíamos chistes con Aimi y todo el hotel si no le puse nombre no me acuerdo pero bueno esto también fue un éxito hay olorcito a momia acá pero exquisito bueno a ver vamos a apoyar esto acá voy a agarrar otra bolsa y los leo hacen linda pareja el jote con el tiburón que cuentan gente déjenme un like por qué hoy no me dejan likes siempre que les pido me dejan hoy no me dejan me están castigando porque no hago hace mucho tiempo directo o qué para los que recién entraron acabamos de ver ejemplares con otro un mes y pico y un mes y pico y un mes y pico de colorada que llega hasta el sur de Estados Unidos gente lo interesante es que acá tengo la genética de la Patagonia Norte y además su dieta su última comida vimos que se conservó bien lo acabo de limpiar no tengo las urnas para estos animales te corriste a mí está Juanito para mí es una hembra lo bueno es que esto todavía lo bueno es que el tiburón ya terminó de elixiviar como lo vieron estaba bien casi a la mitad del volumen el alcohol lo deshidrató pero el jote todavía no va a enflaquecer un poco más así que puede que elixiviar lo curioso es que no elixivio mucho acá y está muy inyectado si ven el final del primer video de la Patagonia se van a dar cuenta que lo recontra inyecté así que no debería estar descompuesto adentro y no sentí olor feo así que no estaría entendiendo cuál es el olor feo me parece que fueron elixiviado del famoso líquido rojo del tiburón que se escurrió a las capas de bolsa más exteriores y ahí sin alcohol por haberse evaporado se empezó a descomponer gente si tengo suerte ninguna muestra se estropeó me saluda soy youtuber querés grabar contenido conmigo bueno Ludmi no sé depende de qué hables en tu canal si hablas de naturaleza o de algo que tenga que ver con el mío no tengo problema me podés hacer una entrevista yo te cuento de mis viajes pero me tenés que prometer si me vas a invitar que te vas a conocer bien todos mis videos para poder saber qué preguntarme sobre mis viajes y eso y de paso los mirás y me das horas de reproducción y likes Mate Cocido hey tanto tiempo sí bueno después si quieren pueden ver el directo de vuelta y me ayudan a sumar horas para los que llegaron tarde natuspección bueno esperen que les cuento a Mate Cocido y a la otra persona que entró estaba mirando si mi mi escuatina en tiburón angelote que me traje de San Clemente estaba bien y sí se conservó bien y el jote del viaje de la Patagonia también así que estoy contento gente natuspecciones tuve problemas gente tuve problemas ¿te acuerdan con los strikes? bueno me dio mucho miedo de que se me sumaran más strikes y me cerraron el canal así que la mayoría o los borré o los... me refregué jugo del jote en la cara esperen no qué asco por Dios pero cuestiones que natuspecciones volví a habilitar si quieren volver a ver la natuspección hablando del imbécil de Fran está de vuelta arriba pero las otras no ¿por qué? porque tengo un strike por ese canal desagradable esa persona desagradable y falsa que no voy a nombrar para no darle el gusto y tengo miedo que se me sumen dos más si se me suman dos más me cierran el canal por lo cual voy habilitando de a uno a medida que se me van liberando los strikes me queda este solo de esta persona falluta algunos ya saben quién es otros no por eso liberé el de Frank Cuesta que era el que más vistas tenía más interesante y aparte yo estoy medio copete y le saco el cuero a mansalva no pueden ir a ver los que no lo vieron y si me meto un strike Frank Cuesta por ese video me sigue quedando uno más para que no me cierre en el canal así que no me interesa cuando se me vaya el strike del falluto traidor voy a poder liberar otra si es un nuevo innombrable pero no le llegan los talones el innombrable por lo menos es alguien que tiene éxito en la plataforma el innombrable es biología desde cero y ya está no me interesa la vida de esa persona la verdad es que ya fue una decepción que un gran divulgador de habla hispana que últimamente hacía más show que divulgar así pero bueno no me interesa ya pasó es temporada vieja el nuevo innombrable es es un alpeñico y tiene envidia y miren que me banqueo un montón de comentarios de esa persona y aún así ah me faltó poner más alcohol me parece ¿no? gente por charlar que problema gente tengo que volver a meter a ver no vamos a meterle bien alcohol porque no quiero que se descomponga ¿desde cuándo me atropellaron? a Helen la atropellaron por que estábamos viendo tu vivo en la calle pero no vayan viendo videos en la calle ¿cómo van a ir viendo videos caminando en la calle? gente se siéntense siéntense en algún lado en un banquito se sientan en una plaza es peligroso bueno no vale la pena ni siquiera casi me duplicó los seguidores porque no tuve una relación al final me di cuenta de que no es una mala persona sino alguien jovencito y que tiene que resolver cosas propias yo también cosas mías para poder darnos mejor en una relación pero bueno todo eso me robó mucho tiempo gente esta persona me duplicó los seguidores y aún así aunque su material filmico es de calidad y su información también su calidad deja mucho que desear la verdad es que no no si sos alguien que ama la naturaleza y le importa más ser una porquería con sus colegas que la divulgación me parece que está en un lugar que no debería estar es mi opinión no lo voy a nombrar jamás porque no se lo merece no se merece que una sola persona vaya desde mi canal al suyo sobre todo porque yo siempre lo ayudé a divulgar su canal cuando incluso tenía menos seguidores que yo y jamás me nombró a mí no hacía falta digo pero si no te nace por algo no te nace por algo sos tan desagradecido y me tiene que venir la gente a decir la envidia que me tenés después me copiás el logo después de un quilombo que tengo con el otro que me mete un strike el biólogo que es otro imbécil me metés un strike a propósito con un video que vos me permitiste usar tengo los audios gente estoy pensando me cuelgo y nunca me voy a fijar a ver si puedo enviar audios o videos o como prueba para para contra se me cayó el expansor para como se dice cuando haces la contra de la acusación me parece que no solo capturas pero bueno si se puede me tengo que fijar tengo un mes todavía creo porque si yo demuestro que en realidad me quería molestar y que no que yo tenía permiso se le vuelve en contra le pueden cerrar el canal a él igual mi duda es que su material es bueno y su divulgación es buena y yo no soy como él no quiero personalizar esto porque estaría quitando la gente un garaje trae muy buenas tomas y muy buena información porque yo separo las cosas como persona es un zonete pero como divulgador es bueno aunque le falta un poco de carisma en los videos son medio aburridos lo mío será medio bizarro pero es mucho más en fin vieron mi dibujo gente porque no me comisionan y me ayudan con el canal no sean malos comisionenme algo así que yo puedo pagarle a mí el viaje ella no me lo quiere cobrar encima pero yo me comprometí así que se lo voy a pagar es lo que corresponde tengo un tatuaje con tu cara te amo ay esta ludmi esta ludmi me parece que yo de culpa tengo bueno chau ¿qué pasó? un descargo esa Helen también por traerla ¿qué pasa? se están peleando gente pero no puedo dejar dos minutos solo que se pelean 10 milas son menor de edad bueno mi canal no está pensado para bueno vos también Helen ¿qué te haces? no está pensado para menores pero tampoco hay contenido nada o subido de tono salvo algún chiste a veces que no implica nada nada de eso de gente grande y que fumo a veces y tomo bebidas no hay problema te comisionaría pero nací en Argentina no ya lo sé igual Mate Cocido colaboró en el primer hurto de mi teléfono y yo le agradezco mucho todos los que colaboraron porque yo no estaría acá ahora la quito lo que sea para ayudarme bueno gente el jote está en buen estado ¡ah! que bueno y el la escuatina Guggenheim también pero vamos a ver otros animales yo tengo otras muestras que no sé qué son lo que me preocupa es que no me alcance el alcohol creo que voy a oler ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué hago? lo abro gente a ver vamos a hacer una cosa elijan una de estas dos bolitas o la de mi mano izquierda y abrimos una como si fuera una votación me saludas Nato soy fan Luzmi ya te saludé Luzmila te saludé más de una vez te saludo de vuelta ¿cómo estás? el audio solamente la imagen pero estoy viendo que se está como trabando esto me arrepiento de haber prestado un celular bueno pero es su sueño ¿por qué decís? porque quiere abrir un canal Nato tengo una duda sería legal tener una especie extinta disecada o sus restos lo digo porque al estar ya extinta lo afecta a su conservación porque ya no hay que conservar depende depende de la legislación pero normalmente cuando tenés desde una época o sea en la que no había problemática legal no deberías tener ningún problema probablemente tampoco en general lo tengas nunca salvo que de golpe se extinga una especie y empiecen a mirar así a los que tienen un ejemplar onda ¿de dónde lo sacaste? ¿vos fuiste culpable? y vas a tener que tener buena documentación para demostrar que no que efectivamente vos no tuviste nada que ver y que de hecho lo conectaste en una época donde no había problemas acá no joden mucho con eso ahora si te enganchan cazando un yaguaretelo que sea más vale y que caiga todo el peso de la ley gente es una especie que están desapareciendo lo mismo si yo encontrara un yaguareté en un viaje atropellado no me lo puedo llevar porque hay tan poquitos que están todos monitoreados y ellos necesitan la información del ejemplar en tal caso lo voy a reportar me quedo espero que vengan los profesionales charlo y les comento si existe la posibilidad de que me lleven que sea un fragmento del animal una pata o algo para tener el ADN y una muestra de mi colección y quizás solo quizás porque una vez que lo estudian y todo muchas veces no siempre lo llevan para gente me estoy sudando es un asco esto no siempre lo llevan para taxidermia o para conservar los animales a veces simplemente se descartan entonces se puede charlar distinto que si vas y encontrás un esqueleto y hay un esqueleto ya guareté y bueno jugo en el guante gente no se por donde pero entro jugo de estos bichos así que tengo los dedos todos impregnados de jugo de tiburón dejen el like son malos es más van a ver que ahora dejan un like porque soy yo me voy a poner yo un like porque me quiero ahí está ponganme un like también ustedes si quieren arreglo un poquito y después vayan a ver de vuelta los que llegaron tarde porque les mostré una escuatina una especie de tiburón que está desapareciendo en categoría en danger y les mostré un jote que se conservaron perfectamente después de meses lo digo porque quisiera tener un carpintero imperial o una paloma migratoria no paloma migratoria ya no existe más ya está extinta la passenger pigeon ya no está más si conseguís un ejemplar taxidermizado no pierdas el tiempo yo me lo consigo es más aunque no sea de fauna de mi país que es la temática de mi colección yo me la consigo igual lo mismo que si pudiera conseguir un cangrejo herradura que no son cangrejos de ellos de hecho cangrejo bayoneta un un ah como se llama un autilus esos animales que sabemos que van a desaparecer en tiempos cercanos me encantaría igual tenerlos aunque no sean de acá así que los likes son de Lumi y de Helen o sea que el resto son Goku el Rocha Luis no me dejaron José no me dejaron Daya castigo por no ser en vivo pero si estoy en vivo me dejaron la bolsa así que voy a hacer yo cuál huele peor no sé no tengo mucho alcohol creo que no me conviene abrir esta no sé qué es voy a abrir esta es más debería cortarla no estoy seguro bueno voy a voy a cortarla gente qué hay acá hay mucho líquido qué hay acá no sé qué sos es un pez gente uy está está raro esto qué pez es puede ser un pez para Christian creo que ya sé qué pez es está en peligro esta especie si es la que yo creo es una palometa está amenazada y se pesca en San Clemente en el tuyú embarcado no me acuerdo era la especie no me acuerdo ay qué asco gente no está descompuesto pero tiene olor a momia a mí el olor a momia no se pudrió está bien esto va a ir a los bloopers gente algún día cuando hago un video de cosas graciosas esto va seguro oh por dios no no está bien está bien lo voy a lavar ahora pero tiene olor a momia y a mí el olor a corpse a cadáver me da mucho asco no tendría que haber mucho esa palabra gente lo voy a lavar este sí voy a girar la cámara por dios qué asco está largando un juguito dios pero no van a ver que inconservado se ve si se ve oh mi cintura saben que estaba haciendo sentadillas en el gimnasio y me arruiné me hice mierda hizo como un clic la cintura y me empezó a doler me tomo un nucleosuene pero no pasó nada que increíble que esto tenga 4 o 5 meses ya va para el medio año en realidad miren como charrea juguitos pero está bien conservado eso es lo que importa creo que esta especie no la tengo repetida así que es para mi colección no era para Cristian este es mío voy a aprovechar que tengo un frasco así que ya va a quedar afuera y lo voy a enfrascar después suscríbete idiota es que es el mejor canal del mundo para los ríos gente ay mi cintura que cuentan los quiero leer un poquito no saben el chiquero que se acabe tengo que limpiar después es más tengo que limpiar todo el trípode porque lo manipulé todo oh se me giro esto lo manipulé con no esperen que tengo que tirar esto no 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 ah 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 tiene mucho olor a bobby ah que asco carajo ah tengo un problema Cristian se caga de risa porque él no siente nada él puede estar carneando un carajo un 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 petis suicidado y no le hace nada yo huelo algo que mi cerebro sabe que significa eh la palabra con m y y automáticamente me da arcada gente ay esperen esperen bueno gente ojalá tuviera ausencia del gen que te genera rechazo el olor a descomposición como Cristian no hay mejor nada mejor para un coleccionista que hice apagar la luz no creo que es el directo más accidentado de mi vida por Dios encima toqué un tindre que hay y mi madre va a pensar que que pasa algo acá por ahora si podemos charlar un poquito yo me voy a sacar esto me doy por hecho hoy no tengo donde meter el pez ya para para cerrar el colmo de los bloopers falta que venga mi madre y pensalo que pasó algo porque ella se confunde así que pasa querido y yo estoy acá no anda nada porque es el timbre ese porque es un timbre que está puesto para por si pasa algo acá en este baño oh por Dios no 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 era jugo que bueno no era jugo de carnaval de carnaval esta es la playa que uso para ir al gimnasio gente tiene juguito de pez ahora ahora lo leo gente esperen ah le estoy cocinando bueno a ver quiero charlar con ustedes antes de limpiar todo este chiquero me tomo unos mate ah puse el modo lento gente así que como que van a tardar en entrar los los mensajes 10 segundos les va a permitir cada 10 segundos mandar porque si no yo me atras y no los puedo leer tu suena rocha que asco no hablen de comida gente por favor prefiero el guiso no hablen de comida porque acá huele a mumia videos que pueden olerse echarle limón y a comer por Dios cuidado con perder el teléfono otra vez nato haces buenos dibujos haces buenos dibujos gracias gracias mante cosido la verdad es que si se fijan ahora estoy haciendo un gato me está costando mucho el pelaje es re difícil dibujar el pelo de un gato que se le hace medio bota que no como que no lo bañan y de hecho hay que bañar poco a los gatos pero este es de pelo largo fino y y se generan zonas de sombra que le dan realismo a los mechones y que no estoy pudiendo replicar me molesta mucho pero bueno si ven el último dibujo el de Eddie el perrito de Aimi me salió bastante bien digo si se ponen a pensar que hice solamente 15 dibujos hasta ahora son malos si están hablando de comida ¿por qué hablan de comida? encima hablan de comida que no como gente no como asado no como carne bueno les cuento cosas mías arranqué el gimnasio de vuelta estoy re contento miren no arranqué el gimnasio hace como 10 días ya y estoy muy feliz me está haciendo muy bien venía muy sedentario no soporto hay un olor a momia gente que no se pueden dar una idea hay gente que no me está dejando un like ¿por qué no me dejan un like y me ayudan? son malditos con sal no basta no hablen de comida que asco estoy sintiendo el olor acá del pez no me acuerdo la especie pero todas las especies que me traje de San Clemente menos una todas están comprometidas fíjense la pesca artesanal de ese lugar para darle comer a muchas familias de ahí está arruinando todas las especies de ese estuario identifique todas y todas menos una están en peligro así que esa especie tiene muchas chances de estar en peligro también esa que estamos viendo ahí que vimos recién camarón ternera castigo yo sé filetear que asco gente no hablen de comida vamos a otra cosa pregúntenme vamos a compartir este final del directo porque ya no sé cuánto llevamos no veo a ver acá pero me pueden preguntar cosas de mí si quieren y les cuento es nuestro espacio para charlar yo no hago más directos muy seguido y me gusta poder verlos a ustedes charlar de alguna manera son como una especie de familia a distancia de gente que yo conozco al menos con regularidad no en la intimidad los conozco no sé bien quiénes son y qué hacen pero me vienen haciendo compañías un montón y a mí me hace bien y me encanta así que si quieren podemos charlar un poquito más yo con los animales en alcohol ya terminé fue todo un éxito no hay nada expropiado por lo cual la técnica la estoy haciendo bien quieren saber cómo es yo ya la expliqué vayan y busquen tutoriales en directo llevamos creo ay no me dice por qué no me dice pero debemos llevar como 40 minutos no sé 59 minutos gente acabamos de cumplir una hora pero bueno si no van a tener preguntas se cumplió una hora gente yo los quiero un montón pero tengo cosas que hacer y tengo que limpiar este chiquero y realmente estoy mesticando por ustedes porque el olor que hay acá no les puedo explicar parece que estuviera dentro de la tumba del de Tutankamón es un asco ¿cuáles son los sub que más recuerdas con cariño? y yo me acuerdo que casi todos los que entran siempre hay un montón si nombro algunos se me van a ofender otros pero son un montón igual hay nombres que no veo hace rato pero supongo que muchos eran o son no es que hablan como si no estuvieron pesticidiados son gente muy joven y seguramente están como empezando a tener más responsabilidades entonces pero si vos nunca me diste el like Ludmila y Helen dice que me dieron uno y yo me di un like hay tres no me diste el like vos así que no me mientas si bueno yo no confiendo yo me la banco gente los quiero un montón gracias casi siempre la misma gente que me hace el aguante en los directos no me siento un boludo hablando solo a la cámara y me hace muy bien les voy a contar algo muy lindo que me pasó si llega a ver esto le mando un gran saludo a Valentín si mal no recuerdo el nombre no me había pasado de que alguien me parara para saludarme y felicitarme por mi canal si me pasó de gente que me dijo si te conozco ah si vi tus videos y me pasó una vez en un encuentro los encuentros de juntar recolectar residuos en el calderal que ya hice un par de recolecciones de residuos en la reserva de calderas de Bahía Blanca pero nunca me pasó que en un lugar random como mi gimnasio que yo hace unos días que había empezado me parara alguien de la nada y me dijera te felicito seguí así con el canal y me encantó me sentí reconocido sentí que aunque vengo teniendo muchos traspiés en el último año lo que hago tiene valor como que estoy aportando algo como que dejo algo aunque sea en la vida de un puñado de personas y esto queda para siempre arriba si mañana me pasa algo y me extrañan me van a poder venir a ver no me voy a emocionar gente no pero me van a poder venir a ver acá y yo siempre voy a estar para ustedes y van a poder repasar nuestras charlas y mis arcadas y mis accidentes como cuando se bemeó el teléfono de Hortufla y voy a estar acá siempre gente pero me encantó me encantó que me dijeran eso porque me hicieron sentir que un poco vale lo que hago eso tenía ganas de compartírselos ay no no me ha emocionado que limpiar y no lo han podrido así que gente los quiero mucho gracias por estar y espero tener alguna idea copada para hacer un próximo directo porque el de dibujo no creo que pase ya pero no quiero desaparecer tanto tampoco y quiero poder compartir más con ustedes y nada los quiero los dejo gente un cariño grande beso beso oh esto huele fatal adiós 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 adiós